Buenos días, gracias a ustedes por estar siempre y bienvenido al señor presidente de FEDECON, Fausto Brandolini, y a su consejo directivo, a los señores intendentes, al señor Mancilla que es de la comisión pero también es vicepresidente de FEDECON, así que un orgullo para hoy recibirlos a todos ellos, y bueno, el señor Sergio, gerente de la institución, también agradecerle a él también. Y bueno, gracias por venir a todos, fue un día maravilloso, muchas sorpresas y hay mucho por hacer todavía. Así que le doy la palabra al señor Fausto. Bueno, buenos días a todos, soy Fausto Brandolini, soy presidente de la Federación Comercial de Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba está compuesta por 73 cámaras de toda la provincia de Córdoba, cámaras y centros comerciales. Tiene una particularidad Córdoba que es una de las pocas provincias que está federalizada y que todo el sector comercial está aglutinado en la federación. Hay muchas provincias que por ejemplo Santa Fe tiene 3 cámaras grandes que están divididos de entre. Nosotros acá en Córdoba somos uno, bueno, y la Federación hace un año ha decidido salir a cada zona para sesionar en el Consejo General, que tenemos mensual, y este mes vinimos aquí a las varillas, en donde va a coincidir también con la entrega del premio de joven empresario, que nos va a representar en el certamen nacional de premio joven que organiza la Confederación de la Mediana Empresa, a la cual forma parte la federación. Así que, bueno, con muchas expectativas, la verdad que muy contento y sorprendido también porque si bien nosotros sabemos cómo trabaja la gente de aquí, del centro comercial de CESIP, la verdad que van a ir en persona y que vengan, hoy tenemos dirigentes de 40 ciudades, de 40 cámaras y centros comerciales que se han dado cita aquí en la ciudad de las varillas. Muy contento también de estar en el acompañamiento de los intendentes porque eso también hace a la importancia que tiene la institución aquí en la zona. Así que, bueno, arrancando la jornada. ¿Qué entidades se llevaron de la gente de la distancia? Bueno, la que venimos percibiendo desde hace mucho, hay mucha expectativa por esta nueva propuesta que ha venido de la parte de la Nación, en donde nosotros venimos preguntando hace muchos años la reforma profunda que necesita el país para ser productivo y generar riqueza genuina. Así que, bienvenidas sean estas reformas que se lleguen a dar. Todavía falta muchísimo. Hemos tenido 6 meses con este tema de la ley base que ha estado medio parado el país. No se logra arrancar, pero nosotros vemos del sector privado que hay mucha expectativa de aquí en adelante a que el país empiezo a funcionar como corresponde y a generar puestos de trabajo, a generar riqueza. Así como estábamos, no había ninguna forma de salir adelante. El hecho de no tener leyes claras en lo que hace a lo que es laboral, si bien lo que se aprobó esta mañana, creo que fue o anoche, no viene a solucionar todo el tema laboral, pero sí, gran parte que era lo que nos afectaba muchísimo que es la industria del juicio, la ataca de lleno a la industria del juicio. Eso ha sido un avance más impresionante, de hecho, la reforma más importante que ha habido en los últimos 50 años. Así que, nosotros estamos muy expectantes con el tema de la reforma impositiva que entendemos que va a ser a partir del año que viene, que se va a ir empezando a dar cuando empiece a entrar más plata en las arcas del gobierno nacional y empezar a arreglar esto, porque hoy tenemos un sistema impositivo que es prácticamente imposible de cumplir y expulsa a mucha gente que está en la formalidad, la informalidad. ¿Ustedes creen que la segunda mitad del año va a repuntar el movimiento? Y hablo en lo comercial y en la otra parte de la industria, porque el comercio en general también ha notado el parácter. El comercio nosotros lo vemos mucho más adelante que va a empezar a reaccionar un poco. Hoy venimos con una... tuvimos el primer trimestre en lo que ha sido la caída de venta y lo que fue la recesión, comparado solamente al primer trimestre del 2002, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2001. O sea que ese nivel de gravedad está afectando al sector nuestro. No obstante, como te digo, hay muy buenas expectativas de aquí para adelante. O sea, han cambiado muchas cosas desde diciembre, desde la devaluación, el cambio de forma de hacer negocios, el comerciante, tanto el consumidor ha cambiado sus hábitos en el consumo y el comerciante, bueno, hoy tenemos que ir viendo de manejar los negocios con rentabilidad de un dígito, que es lo que es normal en todo el mundo, que acá todavía por una cuestión inflacionaria no había forma de poder fijar un precio. Esperamos que la inflación siga bajando e ir hacia un país más normal en los próximos años. Digamos que el rebote en B no se va a dar, va a ser en un... No. O sea, es muy heterogéneo porque hay sectores que sí se están recuperando fuerte, todo lo que tiene que ver con el agrocomercio. Es más, no tanto como se preveía, pero sí se está... se está viendo una recuperación. Nosotros tuvimos hoy en la empresa PAUNI, ellos trajeron una muy buena impresión de la agroactiva que participaron. Hay mucha expectativa, si bien no se concretaron muchas ventas, pero el nivel que hay es muy positivo. Con respecto a lo que tiene que ver con lo impositivo, ahora que se aprobó la ley base, ¿ustedes tienen alguna expectativa de alguna reducción impositiva para el sector comercial? No, con la ley base no hay absolutamente nada para el sector comercial. Nosotros la reforma que estamos pidiendo y hace muchos años es, bueno, ingreso bruto que es un impuesto que es totalmente distorsivo. Eso tiene que... Antes se pedía una baja, nosotros hoy entendemos que si ese impuesto sigue funcionando, no hay ninguna posibilidad de competir más a nivel... Si se abre la economía en un par de años no va a haber forma de competir a productos que vengan de afuera teniendo ese impuesto para lo que es el mercado interno. Incluso nosotros estamos pagando productos prácticamente el doble de lo que valen afuera del país. O sea, es una cosa de loco lo que afecta no solamente el comercio, porque todo eso se va a precio en el producto que lo consume el consumir final. Hablando de la aprobación de la ley base, el RIGI, en un sentido, no perjudica esto de las grandes inversiones que tienen más beneficios, por cierto modo, que la industria nacional. ¿No se siente un poco amenazada la industria nacional con este aspecto de la ley base? Bueno, ese es un aspecto que nos preocupa y bastante, porque por ejemplo la nueva ley en el RIGI viene a cambiar un poco lo que son los créditos fiscales. O sea, hoy empresas que son grandes formadores de todo lo que es el impuesto en sí, hay un impuesto que se llama el IVA técnico, que por ejemplo, una empresa que ya está instalada, compra el 21, vende el 10,5, ese 10,5 lo tiene como crédito fiscal. En la nueva ley lo recupera prácticamente instantáneamente y con una transferencia a la cuenta. Eso juega en desventaja con... Pero bueno, son cosas que hay que ir viendo a hablar y nosotros ya se las hemos planteado al presidente porque hace 20 días nos visitó el secretario de prensa, estuvo reunido y bueno, le hemos hecho todos esos planteos como también nosotros decimos, salió el blanqueo laboral ahora en la ley, que eso va a ser muy bueno, pero nosotros le decimos, ¿y ahora cómo se implementa esto? Porque qué incentivo le vas a dar a alguien que está tomando un empleado en forma... en negro, cómo lo va... qué incentivo le va a dar para blanquear. Con respecto a las tarifas, ustedes habían hecho un planteo también de las tarifas eléctricas y bueno, también del gas. Habían hecho un planteo específicamente de la provincia de Córdoba, ese planteo, ¿qué resultado tuvo y qué esperan en los próximos meses? Bueno, el gobernador fue muy claro en la última reunión que tuvimos, la intención que él tenía de unificar las tarifas, que era algo que veníamos pidiendo, porque hoy las cooperativas prestan el servicio en el 70% del territorio de la provincia y con el 30% de usuarios. Esa ecuación es al revés, en EPEC, que le prestan el servicio al 70% en el 30% del territorio. Eso hace que las cooperativas tengan un costo mayor para su prestación, entonces nosotros ahí vemos que tienen que ver cómo van a hacer para unificar el costo de que estemos todos pagando la misma tarifa que paga un consumidor de EPEC. Por otro lado está el OIN, que es el impuesto, que es la tasa que se paga por alumbrado público. Nosotros decimos, no queremos dejar la ciudad sin luz, no queremos dejar de aportar, pero lo que pedimos es equidad, porque es un comercio que demanda mucho frío, al ser esa tasa está atada al consumo, entonces la desigualdad que se genera entre, te pongo un ejemplo, una carnicería y un sitio baldio que no tiene medidor activo, que no paga nada, nosotros decimos, tenemos que buscarle la vuelta para que paguemos todo de acuerdo a los metros lineales que tenemos de frente, ver cómo vamos en un esquema así. Y con el FODE que solemos plantear, EPEC, porque ellos dicen que son muy eficientes, que tienen la empresa ordenada, entonces para qué necesitan un 10% extra, porque si se comportan como una empresa tendrían que hacer como hacemos todos los privados, dentro del costo ya tendría que estar previsto lo que van a invertir, lo que tienen que poner para seguir funcionando. Entonces no entendemos por qué sigue estando, vencimos un 10%, ahí nomás en esos dos ítems tenemos el 20%, que en una factura chica no es nada, pero en facturas que son importantes el impacto es muy grande. Esto de la tarifa plana o de equiparar a todos con el mismo parámetro a la hora del tema de la energía, ¿creen que se va a dar en este año o no? No, 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 porque vemos que ya estamos prácticamente pulsando el segundo trimestre a partir de la semana que viene, el segundo semestre, y si bien hemos tenido muchas reuniones y todo, pero también nosotros entendemos que estamos en una época de acomodamiento, no hay plata por ningún lado, siempre están todos muy agarrados a los fondos, así que, pero sí es una discusión que la tenemos abierta. ¿Y esperando que entre dólares, de algún modo al país? Esperemos que, no hace falta que entren, hay muchos acá adentro, el país está lleno de dólares, o sea, usted vaya a buscar una caja de seguridad hoy y no la encuentre en ningún lado, esa plata hay que darle la tranquilidad al que los tenga, al que los invierta, el mercado, miren, algo que ha ido cambiando, todo lo que, porque a veces uno dice, entre en dólares, no es que venga alguien con los dólares y los ponga, pero hoy, por ejemplo, lo que es el movimiento de acciones que hay, fondos comunes de inversión, para que tengan una idea de la magnitud que significa que en el año 2020 había 400.000 cuentas comitentes, que son las que pueden comprar acciones, bonos, y había 400.000 cuentas en fondos comunes de inversión, o sea, había 800.000 personas en el año 2020 que estaban ligados de una forma u otra a ese sector, o sea, ínfimo. Hoy estamos en 14 millones, o sea, fíjense, y ahí están los dólares. En que vengan y los pongan para, compren acciones de PAUNI, compren acciones de empresas, de YPF, de empresas nacionales, ahí entran dólares geniosos. Sí, yo primero quiero agradecerle a los intendentes, tanto Mauro Danieles como Agustín Bianchini, que se han llegado hasta acá. Bueno, como ahora tenemos relación directa en todo lo que estamos haciendo, la idea particularmente es trabajar en conjunto con el municipio, también con la gente de Arisa, tenemos un convenio firmado en el cual estamos desarrollando muchos temas, y que nos acompañen un poco para que conozcan lo que es la federación, porque uno habla de la federación y ahora que la van a ver, que conozcan a la gente, nos gusta el cara a cara, esto de, con PAUTO, hace un año que estamos viajando, hemos recorrido toda la provincia de Córdoba y nos queda un tramo largo, pero con gusto, ¿no? A nosotros nos gusta ir a los lugares donde están los problemas y hablar con la gente del lugar. Córdoba es estereogénea, distintas economías, distintas realidades, y es muy bueno llegarse a cada localidad y hablar con la gente, porque vos te enterás exactamente de primera mano los problemas que tienen. El hecho de que a veces, lo hicimos muchos años en Córdoba, y mucha gente no se llega hasta Córdoba, llegar al interior permite que muchos centros que están cerca de donde vamos se lleguen y nos cuenten los problemas. Nosotros en todo lo que, aparte de lo que se va a hacer hoy, estamos atentos a lo que ellos nos plantean para poder resolverlo. ¿Qué es lo que tenemos siempre nosotros? Primero, las gran ganas de trabajar. El optimismo lo tenemos siempre. No tenemos de acuerdo a veces con algunas políticas económicas que las planteamos, pero el optimismo de crecer, de que se desarrollen las ciudades, de que tengan su vida propia y que empiecen a desarrollar sus economías regionales. Bueno, vamos a estar a todos lados con esa idea, y por eso el gusto que esté Agustín, que tiene también ahí un plan propio para Alicia, que esté Mauro acá, que vamos también al parque. Ya estamos. Ya estamos. Y bueno, esa es la idea de desarrollar, porque nosotros creemos en dos cosas, el trabajo y el estudio para los chicos, y el trabajo y el crecimiento. No vemos otra manera de que un país salga adelante sin esas condiciones. Hay que trabajar, hay que esforzarse, nada es fácil, pero estamos para eso, y vamos a ir a todos lados llevándose a mesa. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por acercarse, por estar presente. Gracias a la comisión directiva de FEDECOM por estar presente, y celebro esa decisión que han tomado. Siempre los que somos del interior, del interior, nos quejamos de la no descentralización de muchas actividades que se realizan, ya sea en Buenos Aires, que se realizan en la ciudad capital de nuestra provincia, y tener la posibilidad de que, y ver la visión que han tenido desde FEDECOM en venir, en salir a recorrer cada una de las federaciones, centros comerciales, que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, eso hay que dignificarlo y mostrarlo. Por eso dijimos con Agustín, el Intendente de Arisa, debemos estar presentes porque creo que esto es fundamental para nuestra ciudad, y porque además se ve la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, porque no es lo mismo la realidad que tiene una ciudad de las varillas con una ciudad detrás de la sierra, por citar a alguien que vive de otro tipo de economía regional o porque vive del turismo. Entonces, teniendo ese paneo, ese diagnóstico de cada una de las entidades, es cuando podemos llegar y tomar distintas resoluciones, en este caso ellos. Y en cuanto a nosotros, del municipio, el trabajar en conjunto, realizar actividades que puedan llevar soluciones, ya sea a una industria, a un comercio, a una propiedad, pero al individuo que habita en nuestra ciudad, que todos los días está buscando soluciones y cuando se lo podemos llevar adelante en conjunto, mejor todavía. Y sobre todo, en estos tiempos que no son la época de las vacas flacas, de cuando tenemos estas situaciones, pero también pensamos como el presidente de FEDECOM en esto, de que estamos buscando, tenemos, auguramos, esperamos, tenemos fe de que esto se revierta y que realmente se cambie. Pero ¿cómo lo hacemos? O lo hacemos en conjunto o es muy difícil realizarlo. Si no, no se puede salvar nadie solo, si no se va a salvar por un ratito. Entonces, cuando en la economía o en la macroeconomía que estamos hablando, poder tener esa posibilidad de juntarnos aquí, de dialogar, de ver la problemática que tenemos, creo que eso es fundamental para el crecimiento de nuestra ciudad. Y con los planteos que lleva FEDECOM hacia provincia, hacia Nación, para los cambios que necesita para ser un país cada vez más productivo, creo que están dadas los fundamentos para que podamos salir adelante como país. Gracias nuevamente por dejarme ser parte de esto. La cuestión gremial, ¿no? Que ejercen también desde el FEDECOM. Sí, es netamente una entidad gremial empresaria. Incluso, se ha decir, en todos los centros comerciales, las cámaras de comercio son entidades gremiales de primer grado, la federación es de segundo grado, la CAME es de tercer grado, que agrupa federación en una confederación. ¿Le dices a usted y a Chini? ¿Qué es lo que se va a hacer de esta participación de FEDECOM? Bueno, muy bien. En primer lugar, quisiera destacar que hoy venimos en calidad de visita a la ciudad. Así que agradecerle al Intendente Mauro Daniele por recibirnos cálidamente como siempre. También agradecerle especialmente al CECIP por esta invitación que nos hacen hoy aquí para compartir junto a los directivos de FEDECOM en este encuentro que, bueno, como bien han destacado, hoy nos reunimos por un objetivo común, creo, ¿no? Que es buscar el crecimiento económico y fundamentalmente la interacción entre las comunidades. y eso es realmente algo importante, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando una difícil crisis económica y es cuando además los dirigentes tenemos la responsabilidad de planificar y de esforzarnos mucho más todavía para poder llevar adelante acciones que de manera mancomunada nos lleven a superar este momento. Así que hoy también nosotros venimos aquí a aprender, venimos a escuchar fundamentalmente porque escuchar al sector comercial es realmente importantísimo. Y además el gobierno municipal de Alicia pensando de esta manera hace ya tiempo que tiene vínculos con esta institución que recientemente hemos renovado además el convenio por el cual el CECIP también tiene una extensión de sus servicios en nuestra localidad. Y ese también creo que es un hecho para destacar de la visión de la dirigencia local en permitir también al gobierno municipal integrarse a esta institución porque en una comunidad pequeña como en Alicia, pensar en la idea por este momento de la creación de un centro comercial por ahí es un poco ambiciosa. Y entonces creo que el camino más importante es aprender de una institución que tiene ya muchísimos años de experiencia en esto. Y en ese camino también destacar que esta institución viene colaborando mucho en este objetivo que nos hemos trazado desde nuestra localidad y que vienen acompañando todas las iniciativas que nosotros impulsamos como recientemente el lanzamiento y ya la concreción del plan estratégico para el desarrollo productivo de la localidad. Así que bueno, más que agradecidos por la invitación y bueno, esperamos que sea una jornada también productiva para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y para terminar, ¿qué impresión se está llevando de esta visita? La verdad que muy buena, excelente diría. Y más o menos para que ustedes sepan de qué se trata, nosotros somos todos en pequeña, en mediana, en medio, emprendedores, empresarios que nos dedicamos a nuestra actividad privada. A esto lo desempeñamos por fuera de nuestra actividad. Nadie cobra sueldo apenas si tenemos unos pesos para movernos en viáticos. Esto lo hacemos, la verdad, con una convicción muy grande que creo que compartimos todos, que nuestros hijos y nuestros nietos crecer en otro país, que no sea esta porcaría que estábamos teniendo. O sea, necesariamente nos tenemos que involucrar de una u otra forma porque todos no estamos acá para restar, ni para pelearnos, ni para nada. Estamos para sumar, para poner toda nuestra experiencia sobre la mesa porque muy bien lo dijo el Intendente, muchas veces, miren, el otro día se planteó, nosotros, la Federación también forma parte del GCI, que el GCI es el grupo empresario más fuerte que tiene Córdoba donde está la Bolsa de Comercio, está la UIC, la Cámara de Exportadores y la Cámara de la Contribución. Nosotros decíamos la importancia que a veces tienen en algunos municipios cuando un empresario va y planta en el suelo 5, 10 millones de dólares y después a veces viene un concejal con una idea que no tiene ni la más pálida idea de lo que está haciendo y por una ordenanza te cambia todo el camino que vos venís recorriendo y te cambia todos los planes. O sea, por eso es muy importante que trabajemos todos juntos. Yo creo que nadie lo hace a veces queriendo causar problemas desde la parte pública, pero a veces toman decisiones sin consultar o sin preguntarle a los que realmente están poniendo el dinero para producir si está bien, si está mal. Así que yo la verdad que me alegro mucho y cada vez lo vamos logrando más. Hoy va a venir el Ministro de Comercio e Industria también esta tarde a la entrega del premio. Trabajamos muy en conjunto con la provincia, trabajamos en conjunto con muchísimos municipios. Somos órganos de consulta y bueno, siempre estamos dispuestos a colaborar. Nosotros tenemos equipos técnicos también que nos ayudan mucho con algunas dudas que tienen. Así que la verdad que me lleva una muy buena impresión, no solamente eso, sino que como les decía, recién habían venido de 40 ciudades que también se llevan de acá. la mirada que ha tenido el SACI para hacerse tan grande como es hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.